Y con más amor, vuelve, te muera Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, se adeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó Hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó Hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más amor Sepan amigos que una muchacha, se adeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó Hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó Hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira, que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así, que te vayas con el que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido, hacerme sufrir No permitiré que te vayas amor ¡Fuerza, Toco! ¡Fuerza, Toco! Tu mentira, tracionera, mi amor, me dejó el alma Me dejó el alma Tu mentira, tracionera, mi amor, me dejó el alma Me dejó el alma Tu mentira, tu mentira me dejó el alma, amor ¡Fuerza, Hernán! ¡Fuerza, Hernán! Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira, que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así, que te vayas con el que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido, hacerme sufrir Tu mentira, tracionera, mi amor, me dejó el alma Me dejó el alma Tienes tracionera, mi amor, me dejó el alma Me dejó el alma Más, si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido, camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno Yo me enamoré de ti Nunca imaginé amarte así Ahora no te alejas de mí Y me solo quedo yo aquí Arrepentirás que volverás Y mi tarde ya será Cuando me pidas por favor Que te brinde mi amor Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Arriba las palmas todos ¿Saben quién llegó? Ternura Tu ausencia me hace mal, te extraño cada día más y más Pensándome la paso en ti, soñando que a mi lado estás Tu ausencia me hace mal, te extraño cada día más y más Pensándome la paso en ti, soñando que a mi lado estás Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Déjame quererte otra vez Déjame amarte como ayer Déjame quererte otra vez Déjame amarte como ayer Somos un amor en llamas Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Y vamos a ver las cinturas todos Y con más amor ¡Muélve! ¡Ternura! Ella a mí me engañó y se fue con otro querer Ella a mí me dejó y se fue y se fue con él Ya que tanto me ilusioné, me ilusioné con su querer Ahora cómo hago para olvidar, para olvidar que con él se fue Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó ¡Eso es Orjito! Ella a mí me engañó y se fue con otro querer Ella a mí me dejó y se fue y se fue con él Yo que tanto me ilusioné, me ilusioné con su querer Ahora cómo hago para olvidar, para olvidar que con él se fue Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ritmo sabroso No, ya no resisto más sin tenerte entre mis brazos No, ya no resisto más sin besarte otra vez Nuevamente quiero amarte para sentir tu piel en mi piel Nuevamente quiero amarte y entregarte todo mi querer Bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor Bésame, bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor No, ya no resisto más sin tenerte entre mis brazos No, ya no resisto más sin besarte otra vez Nuevamente quiero amarte para sentir tu piel en mi piel Nuevamente quiero amarte y entregarte todo mi querer Bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor Bésame, bésame otra vez Dame, 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 dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor Dame, dame, dame tu amor Me gusta como te mueves Como bailas Chiquita Tenura No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo En qué fallado no lo sé si yo por ella todo lo entregué Su partida no lo sé si yo por ella todo lo entregué Su partida me herido el corazón Su partida me herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo Su partida me herido el corazón Si te atuñame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Su partida me herido el corazón Si te atuñame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Ternura Ternura Vamos a acelerar Chiquita Déjame quererte mi amor Porque estoy loco, 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 por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, 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 por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntitos los dos, haciendo el amor, toda la noche Ven conmigo a hacer el amor, juntitos los dos, los dos, los dos Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú bien sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú bien sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Las noches son largas, que loco, loco, estoy por ti Mi vida ya no vale nada, y loco estoy de amor Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy Crazy Estoy por vos Duende, me llaman el duende porque aparezco en todas partes Duende, me llaman el duende porque aparezco en todas partes Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar Baila, baila, baila Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en la cantina un trago tomar Duende, me llaman el duende porque aparezco en todas partes Duende, me llaman el duende porque aparezco en todas partes Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en la cantina un trago tomar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Gracias por ver el video.